Nos gustaría saber los documentos que hay de autorización para que una empresa promotora privada utilice los terrenos de la propia carpa de San Pedro de Alcántara, así como toda la zona aledaña, donde se está publicitando desde finales de septiembre que se van a instalar tres salas distintas con diferentes ambientes, donde se van a realizar espectáculos de música en directo, donde va a haber instalación de food trucks, donde por tanto va a haber una ocupación lucrativa de espacios públicos y deben tener un documento de autorización, un concurso en el que se haya adjudicado a esta empresa privada. Otra cuestión son los informes municipales preceptivos relativos a las áreas de patrimonio, de intervención, de tesorería, donde veamos qué precio público se ha fijado para la cesión a través de un canon o otra estipulación de este espacio. Hemos podido conocer que, porque así se ha publicitado, que se produjo venta de entradas en instalaciones municipales, en concreto en el área de juventud, motivo del Black Friday, a finales del pasado mes de noviembre, y por tanto aquí también nos gustaría saber, y tampoco se nos ha contestado, si realmente esta entrada, en virtud a qué acuerdo, se utilizó como taquilla una instalación municipal por parte de un evento privado, y si personal municipal participó en esta venta de alguna manera. En torno a si todos los trabajos de acondicionamiento de este espacio, que evidentemente va a convertirse en espacio para una macro fiesta, va a interferir o está interfiriendo en los acondicionamientos, que tendrían que ser la prioridad uno para el interés general de este espacio como la sede del Conservatorio de Danza, que ahora mismo, como sabemos, están de forma muy precaria e itinerante impartiendo las clases.